Y el Ejército Nacional en Saravena capturó a dos presuntos guerrilleros del ELN a los que se les indican varios delitos. Los capturados son conocidos como alias Claudia y alias Jason o Toto. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón en operaciones militares coordinadas con la CIGIN y CIPOL de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron en las últimas horas capturar a cuatro personas presuntamente vinculadas con el Frente Domingo en la INSAGES del ELN en el municipio de Saravena. Las dos primeras capturas se efectuaron en cumplimiento a distintas órdenes judiciales proferidas por el Juzgado Promisco Municipal de Pajarito Boyacá, que vincula alias Claudia con delitos como homicidio, tráfico de fabricación y porte de estupefaciente, utilización de medios y métodos ilícitos de guerra, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y rebelión. Estos dos últimos delitos también atribuidos a alias Jason o Toto. Alias Claudia, de 29 años de edad, era integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo, cabecilla de milicias encargadas del apoyo a la inteligencia delictiva y coordinadora de actividades terroristas vinculadas como la recolección de dinero producto de las extorsiones. Por su parte, alias Jason o Toto, de 27 años de edad, los últimos ocho dentro de la organización armada ilegal, se desempeñó como integrante del Frente de Guerra Oriental, cabecilla de la Red de Sicarios para Desarrollar Plan Pistola contra la Población Civil y la Fuerza Pública, coordinador de la entrega de panfletos alusivo a la extorsión y del cobro de dinero bajo la modalidad delictiva de extorsión o comerciantes y facilitador para la compra y recepción de material logístico para los cabecillas del Grupo Armado Organizado. Finalmente, en otra efectiva acción militar, fueron aprendidos dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca Yamaha que, según información entregada por la Red de Participación Cívica, iban a ser adecuadas con explosivos para atentar contra las guarniciones militares y de policía de la capital del Sarare. De este modo, el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones del Estado permite desestabilizar ostensiblemente al ELN y neutralizar sus intenciones terroristas en contra la población civil y la fuerza pública, a la vez que se ratifique el compromiso irrestricto del Ejército Nacional por brindar seguridad.